No, con el Alto Orinoco, mira como vivían, y aquí están las fotos de cómo quedaron estas viviendas tan bonitas, tan bonitas. El muñeco pudieron mandarlo para allá, para la esmeralda. Le cayeron los pantalones. Amárrate, compadre, amárrate los pantalones, que a Chávez no se le pueden caer los pantalones. Bueno, entonces... Es que ha bajado mucho peso, presidente, por eso fue que se le bajaron los pantalones. Mira, compadre, te voy a mandar uno que tengo aquí, especialmente diseñado para estos tiempos, y la camisa le queda perfecta, la verruga. Quiero hacer el de Venezuela, o sea, la chaqueta de Venezuela, y la deportiva también, poco a poco. Tienes que estar pendiente de mis cambios de look. Ah, también. Bueno, muchachos, me quiero despedir porque voy a seguir por aquí. Gracias. Esta noche jugamos contra Panamá, el Mundial de Béisbol, a las siete y media.